Gracias por traerme mis cosas de dibujo, Clau. Me imaginé que te iban a servir mucho para que no te aburrieras tanto. ¿Sabes qué? Estoy bien contenta. Tu abuelito me acaba de dar la noticia de que regresas al circo. Y que te vas a entrenar como trapecista. Sí, claro. Qué bueno. Al fin me voy a subir al trapecio. Siempre quise. Pero nunca va a ir a ninguna función Luis Fernando aplaudirme. Trata de no pensar en él, carnal. Quizás sea mejor que él se haya casado con otra. No, no digas eso. Claro que sí. Nunca se saben las vueltas que da la vida. A lo mejor muy pronto aparece un galán muy guapo para ti. Uno del que te vas a enamorar mucho. Neta que no importa que llegue otro chavo a mi vida, Clau. De ahora en adelante solamente me voy a dedicar a ser trapecista. Y a llorar en las noches sin que nadie lo sepa. Por el amor de Luis Fernando. Mira. Qué bien dibujas, carnalita. Deberías de ponerte a vender tus dibujos. Lo haces increíble. Híjole, ¿cómo se parece a Luis Fernando? Es igualito. Esto es lo único que me va a quedar de él. Un dibujo. Son un dibujo. Cada vez que me acuerde de Luis Fernando voy a ver su dibujo. Ay, carnalita. Me late que nunca te vas a sacar el dolor de haber perdido al doctor. Pues claro que no, Clau. Siempre voy a llevar esa tristeza en mi corazón. Y lo peor de todo es que él va a estar toditito el tiempo pensando en ti. Sí. Pensando en mí. Y yo pensando en él. Poder estar juntos. La neta te vas a regresar al circo, preciosa. Pues sí, tengo que chambear. Yo siempre vivía en el circo. Ya sabes que me ilusión es subirme al trapecio. Pero los sueldos son retechirres. Y la verdad es que sigue yendo bien poca gente. No sé, carnala. Si tú ya estudiaste enfermería, tal vez te podrías quedar aquí en el hospital como auxiliar con el doctor Álvaro. ¿Trabajar de ayudante de enfermera aquí, Clau? Pues neta que sí. Y si no es aquí, en alguna casa, cuidando a algún enfermito. Ya nos tenemos que ir para el circo, preciosa. Hay que prepararse para la función. Claro. Tienes que recuperarte. Porque seguro sí quedaste bien de tu cadera. Ya vas a poder chambear en el circo como trapecista. Gracias por ayudarme a hacer mi sueño realidad, Rancel. Bueno, si salgo ya curada. Claro. ¿Me perdonas que falte esta noche, muchacho? No quiero dejar a mi nieta sola. No se preocupe, don Tito. Su número lo harán otros artistas. Bien, gracias. Vino, ya te ves, manita. Bye, cuídate. Chao. El tema nos devolaba, se nos va a hacer tarde, Rancel. Claudia. Hay algo que tienes que saber y no te quería decir delante de preciosa. ¿Qué? Es de tu hermano Simón. Él y Alma tuvieron un accidente y los internaron aquí. Simón. Es de tu hermano. Ay, hijita, hijita. Mi hermanito se está muriendo. Se me muere, mi hijito. Se me muere. No te separes de tu hermanito. Voy a ir al cuarto de Alma a ver cómo sigue esa chiquita. A ver, mamita. Estaba. Sé que le he Nicolás es. No te sé. 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 Lo te sé. Gracias por ver el video.